¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Tenemos para usted, como siempre, buenas noticias, especialmente para aquellos de ustedes que se sienten incómodos con las inyecciones. Para desarrollar una vacuna necesita usted comenzar por enterar al sistema inmune de la composición química de las proteínas de alguna cosa contra las cuales quiere usted protegerse. Todos los seres vivos, todos los virus que no están vivos, tienen proteínas en su composición. Las proteínas están por todos lados. Alguna vez dijimos que las proteínas son, al mundo de la vida, un poco lo que los plásticos son a los objetos del mundo moderno. Los encuentra usted por todos lados, incluso en cosas que no parecen de plástico. Por ejemplo, muchos productos de madera en realidad están hechos de astillas de madera o de láminas muy delgadas de madera pegadas entre sí con sustancias que, en parte, caerían dentro de la categoría de lo que llamamos genéricamente plásticos. De los polímeros, de sustancias pequeñas que se engarsan unas con otras para formar moléculas grandes, monómeros que se engarsan para formar polímeros. Algunos polímeros son muy resistentes, son muy rígidos, otros son muy suaves y recuperan su forma si usted los altera, los distorsiona. Algunos conducen muy bien el calor, otros no. Es por eso que encuentra usted muchos tipos diferentes de cosas hechas de plástico. Desde la coraza de esta grabadora hasta algunas partes de la caja de cambios de un automóvil. Algunos engranes y otras piezas en la caja de cambios de algunos automóviles están hechas de plástico y resultan ser más resistentes y más duraderas que las piezas clásicas de metal. Bueno, si usted quiere identificar con seguridad alguna cosa indeseable que se mete en su cuerpo, necesita usted desarrollar un mecanismo para identificar la composición química de esas cosas que se meten en el cuerpo. Y lo mejor que puede usted hacer es buscar la composición química de las proteínas de esa cosa que se ha metido en su cuerpo y que está generando una infección, porque resulta fácil, entre otras cosas, desarrollar proteínas que bloqueen o cuando menos que se le peguen a otras proteínas. Eso es precisamente lo que hace el sistema inmune. Entre otras cosas, hay varios mecanismos de acción que ya hemos descrito. El sistema inmune desarrolla un tipo peculiar de proteínas que se llaman anticuerpos que se le pegan de manera muy específica a ciertas proteínas muy peculiares. Basta con que cambie un poco la composición química de esas proteínas para que los anticuerpos ya no se peguen allí. Y eso es algo bueno porque nuestro cuerpo está lleno de proteínas y no queremos que por accidente el sistema inmune comience a bloquear e incluso a atacar a proteínas de nuestro propio cuerpo. Cuando eso ocurre, tiene usted una enfermedad autoinmune y eso tiene consecuencias que van desde las molestas hasta las terribles. Entonces, como parte del proceso de desarrollo de una vacuna, además de garantizar que la vacuna es segura, que produce una respuesta inmune a largo plazo, etc., etc., Usted busca generar una respuesta inmune en un tipo peculiar de células, las células B, un tipo peculiar de glóbulos blancos, que saben identificar las características de aquello contra lo cual quiere usted protegerse y saben presentarle muestras a otro tipo peculiar de células, las células T, para que estas células T se encarguen de todo el proceso de los anticuerpos y de identificar a las estructuras infecciosas y luego destruirlas. Para que esto ocurra de manera efectiva, usted tiene que aplicar, cuando usted aplica una vacuna, lo hemos dicho en otras ocasiones, usted lo que hace es darle una muestra de aquello contra lo cual quiere vacunarse al sistema inmune. Necesita hacer llegar a los glóbulos blancos las muestras de aquello contra lo cual quiere usted protegerse. Esas muestras las puede fabricar usted, es lo que se hace con una vacuna convencional. Lo hemos comentado, toma usted por ejemplo un virus y lo debilita, hace que produzca una infección muy lenta, que se reproduzca lentamente dentro de nuestro organismo y eso le da tiempo a nuestro cuerpo para reconocer al invasor y destruirlo. La próxima vez que un virus normal entra a nuestro cuerpo es destruido. También puede darle un virus inactivo, que se ve igualito al virus normal, al virus peligroso, pero está completamente inactivo, no puede infectar células o puede incluso usted desbaratar un virus y entregarle los pedacitos al cuerpo para que nuestro cuerpo los identifique y aprenda a fabricar anticuerpos. Esto funciona para cierto tipo de enfermedades, pero hay enfermedades para las cuales no es fácil hacer una vacuna por esta vía. La vía de usted fabricar las muestras de la sustancia contra las cuales quiere que se fabriquen anticuerpos. Las muestras de la sustancia que van a identificar al agente infeccioso de la verdad cuando se meta a nuestro cuerpo. Es una vacuna, es un entrenamiento molecular para nuestro sistema inmune, para que aprenda a identificar la composición química de las proteínas, de algunas de las proteínas de algún agente infeccioso. Las vacunas de tecnología más avanzada lo que hacen es infectar a células al azar de nuestro cuerpo para que esas células fabriquen grandes cantidades, no de virus completos en el caso de SARS-CoV-2, sino nada más de la proteína que identifica claramente a SARS-CoV-2. Las células empiezan a fabricar mucha proteína, los glóbulos blancos se enteran y dicen a caramba, esto no me gusta. Desarrollan anticuerpos contra esa proteína en particular y la próxima vez que un virus completo con todas sus proteínas ya identificadas se mete a nuestro cuerpo, queda inmediatamente rodeado de anticuerpos y es destruido. Para que esto ocurra necesita usted de preferencia conseguir que las sustancias que van a servir para disparar la reacción del sistema inmune, que las muestras de aquello contra lo cual quiere usted defenderse, se presenten en grandes cantidades en lugares en donde hay muchos glóbulos blancos. Los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos los encuentra usted normalmente en la sangre, pero también aparecen en otras partes del cuerpo. Y resulta un poco, a veces un poco complicado hacerles llegar las muestras a algunos glóbulos blancos para que se pongan a trabajar, porque hay ciertos tipos de glóbulos blancos que se encuentran siempre en el interior de unas estructuras que se llaman nódulos linfáticos, que no se encuentran cerca de la superficie de nuestro cuerpo más que en ciertos lugares y no es un lugar en donde quiere usted poner una inyección. Por muchos motivos. Puede producir mucho dolor, puede facilitar una infección, puede generar un montón de problemas. Bueno, ¿en qué lugares se encuentra usted grandes cantidades de glóbulos blancos? En aquellos lugares en donde nuestro cuerpo está en contacto con fuentes potenciales de infección. Las fuentes de infección se encuentran aquí afuera, en el aire, por ejemplo, en el caso de SARS-CoV-2. En la comida. Es por eso que usted encuentra que alrededor de los... en la zona cercana a la parte central de los intestinos, al hueco, a la luz del tubo intestinal, encuentra usted un montón de glóbulos blancos. Es por eso que encuentra usted grandes cantidades de glóbulos blancos también en las zonas cercanas a los alveolos pulmonares. De hecho, ellos tienen un papel importante en el desarrollo de la enfermedad grave cuando algo no sale bien en la reacción de nuestro sistema inmune. El exceso de glóbulos blancos que hay en los pulmones puede producir, en el caso de COVID-19 grave, una inflamación general de los pulmones, se llenan de líquido y eso puede resultar fatal. Bueno, ¿en qué otro lugar encuentra usted grandes cantidades de glóbulos blancos? Debajo de la piel. Estamos continuamente experimentando pequeñas laceraciones que a veces casi ni sentimos, pero que pueden abrirle la ruta a agentes infecciosos hacia nuestro cuerpo. Entonces, justo abajo de la piel encuentro un montón de glóbulos blancos y encuentra una gran cantidad de ellos en la mucosa de las vías respiratorias. Una mucosa es un tejido húmedo que está en contacto con el exterior. Usted puede considerar el exterior de nuestro cuerpo al interior de la boca. No es lo mismo el interior de la boca que nuestra cara. Nuestra cara está continuamente en contacto con el exterior y nuestra boca no, solo por momentos, está en contacto con el aire que entra del exterior. Es por eso que nuestra piel está cubierta con una proteína muy rígida, colágeno, que es producida en grandes cantidades por las células epiteliales, las células de la piel. Esas células se van muriendo y se queda nada más el colágeno que es el que le da forma a la piel. Y es muy resistente. No se descompone con facilidad. Hemos encontrado colágeno de dinosaurios que tiene sesenta y tantos millones de años. Es una molécula resistente. En las mucosas, en el interior de la boca, por ejemplo, no hay una cantidad importante de colágeno. Todas las células, en mayor o menor grado, usan colágeno. Así que el colágeno lo va a encontrar por todas partes, pero la cantidad de colágeno que hay en la superficie de las células que se encuentran en el interior de la boca o en el interior de nuestra nariz, en la faringe, en la laringe, es baja. Las células de estos tejidos están expuestas directamente al aire y solamente están protegidas por una sustancia pegajosa, el moco, que es rico en glicoproteínas y en otras sustancias. Acuérdense que esto de glicoproteínas se refiere a proteínas que además tienen algunas moléculas que pertenecen a otra familia molecular, diferente a la de los carbohidratos, que vulgarmente llamamos azúcares. Que no todos los azúcares son dulces y no todos los azúcares son buenos. Hay incluso azúcares venenosos. Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington acaban de publicar en la revista Cell, que bueno, ¿para qué le cuento? Hemos hablado mucho de Cell, revista de enorme prestigio. Acaban de publicar un trabajo en el que, entre otras cosas, estuvieron comparando la efectividad de algunas vacunas experimentales por distintas rutas. Todas las vacunas que se encuentran actualmente en fase 3 o a punto de entrar a fase 3 involucran inyecciones. Cuando usted inyecta una vacuna, normalmente lo hace en el músculo. Usted puede inyectar directamente en el torrente sanguíneo. Esto normalmente solo lo hace cuando quiere que un medicamento llegue rápidamente a todo el cuerpo. El inyectar en una arteria o en una vena es algo que solamente debe hacerse en manos de un experto y por indicación médica y de preferencia por vigilancia médica estrecha. Normalmente se inyecta en una arteria o en una vena cuando hay un procedimiento de emergencia. Por ejemplo, cuando el cuerpo está invadido con bacterias. Usted encuentra bacterias en la sangre. Es una condición peligrosísima que se llama septicemia. Y necesita bombardear el cuerpo con antibióticos a la de ya. Existen las inyecciones intramusculares. Usted inyecta el líquido en un músculo y ese líquido se va dispersando poco a poco a través del músculo y poco a poco encuentra su camino al sistema circulatorio. Esto hace que el ingreso de este medicamento sea más suave y más constante. En lugar de entrar de trancazo, el medicamento se va percolando poco a poco hacia el sistema circulatorio y eso hace que la cantidad de medicamento que trae en circulación cada hora sea más o menos la misma durante un tiempo. Las vacunas inyectadas normalmente se aplican así. Y esto hace que el principio de la vacuna exista en la sangre durante un tiempo prolongado. Eso aumenta la probabilidad de que muchos glóbulos blancos se expongan de alguna manera al principio de la vacuna y empiecen este proceso de entrenamiento que sirve para protegerse de una infección. Existen algunas vacunas que entran por otras rutas. Por ejemplo, existen vacunas orales. Existen dos tipos de vacunas para la poliomielitis. Una enfermedad que ya habría desaparecido del planeta. Ya no aparecerían más niños paralíticos por la poliomielitis. Y ya no encontraría usted casos de gente que muere por polio. De no ser por falta de presupuesto para trabajos científicos y tecnológicos. Por la epidemia de COVID-19 que ha distraído la atención de muchos investigadores. Y por las estupideces que se han dicho con respecto a las vacunas. Mucha gente no ha vacunado a sus hijos contra la polio. Y ya comenzaron a aparecer casos de polio. Con consecuencias a veces fatales o cuando menos permanentes. Gente que queda paralizada de alguna manera. Bueno, una de las dos vacunas que hay contra la polio. La primera es inyectada. Se da como unas gotitas que se ponen en un cubito de azúcar. Es uno de los medicamentos más dulces que hay. Bueno, le llamo medicamento a una vacuna. Obviamente existe una diferencia muy importante entre ambos. Nosotros usamos el término genérico aquí para no complicarnos demasiado con el rollo que le quiero presentar. Ahí le va. Este grupo de investigadores se puso a estudiar el efecto que tiene una vacuna candidata que ellos están desarrollando. Es una de las vacunas que se encuentran en fase 1. Y que podrían llegar a fase 2 y luego a fase 3 dentro de poco tiempo. Le digo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri. Bueno. Esta vacuna la probaron primero en ratones. Agarraron ratones, les hicieron modificaciones genéticas. Estos ratones son transgénicos. Estos ratones recibieron genes humanos. Se les transfirieron los genes que sirven para producir las proteínas en las que se pegan los coronavirus que atacan a seres humanos. Esto hace que los coronavirus puedan entrar en las células de los ratones e infectarlos. Humanizaron a los ratones. Es decir, los hicieron bioquímicamente idénticos al ser humano en ese aspecto particular para que pudieran ser infectados por coronavirus. Y lo que siguió fue hacer pruebas para ver qué tal funcionaba la misma vacuna por distintas rutas. Y empezaron a encontrar cosas que les llamaron la atención. Usted pone la vacuna. En este caso se les ocurrió poner la vacuna inyectada por vía intramuscular a un grupo de ratones y a otros ratones genéticamente idénticos. Les dieron la vacuna por la nariz. Y sucedió algo que ya habíamos mencionado en otra ocasión para una vacuna diferente. Encontraron que los ratones que recibieron la vacuna inyectada no se enfermaron, igual que los ratones que la recibían por la nariz, pero sí se podían encontrar rastros de SARS-CoV-2 en los pulmones de estos animalitos. En cambio, los ratones que recibieron la vacuna por la nariz, la misma vacuna, pero por la nariz, no tenían rastros de SARS-CoV-2. Estos ratoncitos, genéticamente idénticos a los otros, podían eliminar mejor el virus simplemente porque habían aspirado la vacuna en lugar de recibirla en forma de una inyección. Esta es la primera parte del estudio que salió en Cell. Esto de arranque ya llama mucho la atención. Es la primera vez que se contrasta el efecto de la misma vacuna por dos rutas diferentes. Ya se había visto con otra vacuna experimental que cuando se da por la nariz no aparece virus en ninguna parte del cuerpo y otra vacuna diferente cuando se da inyectada en animalitos iguales, permite que el virus llegue a los pulmones pero no produce enfermedades graves. Existe un segundo trabajo que apareció en Nature Communications, una revista de la que también hemos hablado, por investigadores del hospital, bueno, el hospital universitario de Guangzhou en China. Ellos desarrollaron otra vacuna contra la proteína de pico de coronavirus y tomaron macacos, monos resus, unos monos muy parecidos a los seres humanos en algunos aspectos moleculares, en algunos aspectos bioquímicos. Se comportan igual ante SARS-CoV-2 que los seres humanos. Y bueno, les pusieron la vacuna que desarrollaron los investigadores chinos por la nariz e inyectado y encontraron exactamente el mismo efecto. Se está empezando a sumar evidencia que sugiere fuertemente que la misma vacuna, el mismo principio de vacunación, es más efectivo contra esta enfermedad si se aplica por la nariz o por la piel. No sé si se acuerda de la vacuna de Pittsburgh que involucra ponerse una especie de parche que en el centro tiene una zona como rasposita, como si fuera una lija muy fina. Esa lija está hecha de microcristales de azúcar cargados con proteína de pico de coronavirus. Al moverse a lo largo del día, la persona va haciendo inconscientemente que se mueve un poco el parche y eso va generando pequeñas escoriaciones minúsculas en la piel que permiten la entrada de lo que está en el interior de estos cristalitos de azúcar. Los cristalitos de azúcar se rompen al lijarse contra la piel, se mete el principio de la vacuna y aparece el efecto protector. Entonces, en suma, parece que las vacunas van a funcionar mejor si se ponen por la nariz o por la piel, no inyectadas. No me diga que esa no es una buena noticia. Entre otras cosas, eso permite que una persona se autovacune. Las vacunas nasales son más estables, se pueden repartir de mejor manera por el mundo y tienen otras características interesantes. ¿Qué le parece? Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gana en Facebook, Enrique Gana en sitio oficial, recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gana en y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana. Gracias. 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 Gracias.